Música Hey que pedo toda mi gente del Youtube Pues bueno ya saben bienvenidos a su canal Ya estamos con los videos del 2015 Este es el primer video del 2015 y les voy a dar unos tips Para que controles tus malditos celos Y que tu pinche relación no se vaya al coño No se vaya a la verga Así que por favor apuntalo Saca tu pinche libretita, saca una pluma Apunta estos tips que ojala y te pinche sirvan Estamos de saltillo a pinche silla Ya estamos mas alto El tip numero uno es ni mas ni menos que haya comunicación Y que haya confianza en la relación Así que ustedes amigos, amigas, chavas, chavos Gente que nos ve Tengan mucha comunicación, mucha confianza Lo que no te parezca a tu pareja Díselo, díselo con toda la confianza del mundo No importa el tiempo que lleven de pareja Dile sabes que la neta no me parecio esto O si vas a, si vas con tu novia Y tu novio Y ves que tu novio voltea a ver otra vieja Díselo, oye wey que pedo Por que le volteaste a ver el culo La neta, con confianza no Por eso es muy importante la confianza y la comunicación Y en confianza me refiero también a eso mismo Poderse decir las cosas que no les gusta de cada uno Y que le des también sus tiempos libres entre amigos Digo, acuérdense La confianza es más que suficiente Y es lo principal En una pincha relación es lo principal Si tu, amiga Escúchame bien, ok Si tu novio, amiga, sale a alguna fiesta con sus amigos Tenle la confianza Tenle la puta confianza O sea, a lo mejor esta una puta fiesta Un pinche aburrido Y pues así, o sea Mejor dile, sabes que amor, que onda Cuéntame que paso Téganse la confianza Y tu amigo, si tu vieja sale con sus amigas En los pintados, ladies night Que como son un chingo Este, igual, no Dile, que onda amiga, que onda amor Como te fue, o no se Diga, pues es que la neta, no O sea, muy sus pinches culos Ya ustedes saben que hacen con el Y muy pendejos si quieren por un momento de calentura Perder una relación chingona En el dado caso que tenga una pinche relación chingona Confianza y comunicación Tip número uno Vámonos al tip número dos Es ni más ni menos que No uses tanto tu puta imaginación Para hacer historias que no existen ¿Qué me refiero con esto? Te lo repito No hagas historias que no existen A lo mejor está en una reunión O salió con un amigo O con sus amigos O con sus amigas Etc Por favor De mejor De mejor de hacer historias Busca respuestas coherentes ¿Vale amiga? ¿Vale cabrón? Así que Gente que me ve No usen su pinche imaginación Tampoco no le estas hablando Cada cinco puntos minutos Este Creo que ese es para mi Porque Si A ver Si Yo lo llegue a hacer Y créelo Mejor de que las amores La vas a fastidiar Me paso Sinceramente ¿No? No le estas hablando cada cinco minutos O cada pinche mensaje Si no te contesto No piensas No digas Ay no pues esta con otro wey Ay no no me quiere contestar No wey Quien sabe a un juez esta cagando Se esta bañando A un juez esta dormida A un juez esta platicando con su mamá Con su abuela Esta desayunando A lo mejor se esta pinche metiendo el dedo O a lo mejor el vato se la esta jalando Digo por favor ¿No? No hagan pendejadas en sus cabecitas Porque cada vez que hacen eso Las relaciones van a la chingada El otro punto es Ni mas ni menos Busca explicaciones coherentes Como te decia Busca explicaciones sobre tus dudas Preguntale Preguntale Oye ¿Por qué? Que onda? Que paso? Te marqué No me contestaste Que pedo Esta todo bien O sea No así como que Márquele 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 Y la otra vieja O el vato 20 llamadas ¿No? No quiera ser un pinche espía No quiera ser un detective Así que por favor Busca Preguntas Busca respuestas coherentes A tus dudas Con toda la confianza Repetimos Si Chéquense como es Muy importante la confianza Y la comunicación En estos puntos Todo va a caer En esa O sea Tener la confianza Si la hay amor Te estuve marcando Que paso Estas bien O mandale un mensaje Si no te contesto Amor cuando puedas O cuando te desocupes Márcame Mándame un mensaje Dime que onda Está todo bien Que vea que Te preocupas por ella Pero que no la quieres controlar Que no quieres estar Nada mas ahí de que No es mi pinche perra O es mi perro Y no sales No haces no No por favor Es lo mas pendejo Que puedes hacer Y creelo Que si tu llegas a hacer eso La pinche relación Se va a ir A la chingada Si ya llevas dos años Va a valer verga Si llevas un año Va a valer verga Ok El otro es Aceptarla tal Y como eres Ok El otro punto es Acéptense tal y como son Si son unos pinches borrachos Ni pedo Si son unos marihuanas Acéptalo Si son bien puto los dos Acéptense tal y como eres Si lo conociste en un cotorreo Y ves que le gusta Y sabes que le gusta mucho el desmadre Lo vas a aceptar tal y como eres No vas a cambiarlo Así que por favor Y otra Otra Por favor Pinche madre Respeten sus putas vidas Acuérdense que antes de ustedes Tenian amigos Acuérdense que antes de ser pareja Ustedes tenían su propia familia Sus aliados Sus amigos Tenian su propia vida Así que por favor No quieran Ahí Este Chingarse De que No pues antes conmigo Ya no vas a salir con tus amigos En una reunión familiar Nada más voy yo Si salgo yo Pase conmigo No Dense también sus pinches tiempos libres Ok Y el otro y el punto Número último El último pinche punto Es analiza cada cuando Cada cuando Son los putos celos Y por qué Date cuenta Si son normales los celos Todo el mundo es celoso Y no me pueden decir que no Me corte un puto huevo Si me dice una persona Yo no soy celosa Yo no soy celosa No me chinguen Aunque sea muy poquito Pero son celosos Hay unos celosos muy procesivos Hay unos celosos muy tranquilos Pero por favor Analicen Cada cuando Son celosos Cada cuando Te nace ese celo Por qué te nace O por qué sacas Los pinches celos Y cuáles son los motivos Va Espero que les haya servido Este pinche video Si te gustó Si te gustó Suscríbete Ahí en el botoncito Suscribirte También suscríbete Al canal de Tenchicara Saludos a la gente de Cuernavaca Que me ve Que me apoya Gracias a la gente de Saltillo Seguimos acá en el norte De la República Mexicana Y pues bueno Ya sabes Abajo están mis contactos Mi contacto Mi Facebook Mi Twitter Por si me quieres seguir Por si me quieres agregar Ya sabes Si quieres estar más en contacto Y si tú quieres grabar algún video Muy pronto vamos a tener Espero ya poder subir El de hombres contra mujeres Vamos a ver quiénes somos más chingones Si los hombres o las mujeres Así que muy pendiente de este 2015 Este es su canal Radio Xtreme Ya sabes Soy Giancarlo Y vuelvo a aclarar Mis blogs son informativos Ok Mis blogs son informativos Y son tips Para que ustedes puedan ser mejores parejas Mejores novios No ser tan borrachos Y checa los demás videos Ahí tenemos varios videos Y te invito a que también comentes ahí Qué es lo que te gustaría ver De qué temas te gustaría que habláramos Sexo, drogas, alcohol, música Lo que quieran va Así que ya saben Suscríbanse Gracias a todos Un besote enorme A toda la gente Saludos a Tenshi Suscríbete a su canal También está muy bueno Y también va a tener muchas sorpresas En este su pinche canal Tenshi Shikara Saludos Bye Putos Ay 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 ¿Calió bien? Vamos a ver Así que Tenshi Ya sabes culero eh Te quiero puto Saludos Tenshi 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 Immunas A록